Iniciamos con la propuesta del presidente Luis Abinader, consistente en reducir un 50% de las asignaciones presupuestarias a los partidos políticos. Ha encontrado apoyo en diversos sectores mientras el PLD la condiciona. Wilkin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde nuestra sala de redacción. Adelante Wilkin. Voy a proponer al Congreso una rebaja del 50% en la asignación que se da a los partidos políticos. Las reacciones de la población a esta propuesta del presidente están sustentadas en la supuesta falta de transparencia con que los partidos políticos manejan los recursos que les asigna el Estado a través de la Junta Central Electoral. Correcto, porque eso es derroche de recursos. En sentido general esos recursos no son bien aprovechados, son usados para clientelismo político. Yo lo veo bien que se le reducen los presupuestos a los partidos. En su cuarta locución, desde que asumió la primera magistratura, Luis Abinader prometió invertir el dinero que le reduzca a los partidos políticos para construir una extensión de la UAS en Santo Domingo Oeste. Aquí hay demasiados partidos políticos, independientemente. En Estados Unidos además hay uno o dos partidos políticos. ¿Por qué nosotros aquí tenemos que estar con una docena de partidos políticos flagelando más de la cuenta al tesoro del país? Mientras ciudadanos apoyan el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, desde el Partido de la Liberación Dominicana consideran que el jefe de Estado debe concentrarse en gobernar. En primer lugar va en detrimento de los partidos políticos, del sistema de partidos. Y que yo siento este gobierno sin un objetivo claro. Yo lo veo inventando y eso es muy peligroso porque estamos en medio de una pandemia. Todo el fortalecimiento que ha tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los gobiernos del PLD, pues han sido fruto de una planificación. No de ocurrirse hoy decirle voy a quitar a esto para darle a la UAS. Sin embargo, el PRM favorece abiertamente la propuesta del jefe de Estado, sin dejar de resaltar que los partidos políticos tienen más responsabilidades, aunque no sea periodo de elecciones. Para el PRM, la propuesta del presidente, lógicamente, nosotros la acogemos y la apoyamos. Aunque sin dudas, ustedes saben que los partidos políticos tenemos no solamente en años electorales necesidades que atender. Pero sin lugar a dudas que esa propuesta del presidente ha calado positivamente en la población. Los PLDistas también reiteraron que por el momento no están haciendo una oposición abierta al gobierno, porque aún están en la acostumbrada tregua de los 100 días que se le dan a las nuevas autoridades. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Y nuestra pregunta de Twitter, ¿qué posición cree usted que asumirán en el Congreso los diferentes bloques partidarios ante la propuesta del presidente Abinader para reducir en un 50% la asignación a las organizaciones políticas? No olvide responder con el hashtag Opina S&N. Luego de haber aclarado este viernes que el aumento de 60 mil pesos en su salario fue responsabilidad del Consejo de Administración de Edesur, Milton Morrison ahora explica que el monto se trata de una transferencia anómina de la asignación de combustible que tiene su cargo. Y reveló además que el puesto tiene una cuenta de gastos representativos de 250 mil pesos a los que asegura renunció. Según lo que expuso el gerente general de Edesur, los 60 mil pesos que se sumaron a los 575 mil que tenía de sueldo los donará una institución que anunciará más adelante. De esta forma, Morrison respondió a la publicación de Noticias S&N.com en que se reveló aumento de salario del gerente general, los miembros del Consejo de Administración, el encargado de acceso a la información, así como otros funcionarios y departamentos. La dirigente del PLD en el municipio de Santo Domingo Oeste, Karen Ricardo, denunció que la alcaldía de esa demarcación ha comenzado a desalojar arbitrariamente a los vendedores ambulantes de la Avenida España. Dijo que alegadamente los agentes municipales también le entraron a golpes a quienes pusieron resistencia a que se llevaran sus mercancías. Agregó, este tipo de acciones obedece a la falta de planificación del cabildo que dirige el alcalde Manuel Jiménez. Entonces, ¿a qué tú estás tirando a la población? Tienes que, antes de aspirar a algo, tienes que venir con un plan de qué tú vas a hacer cuando tú llegues al cargo, para que no estés improvisando y para que no estés afectando la vida de los dominicanos y dominicanas que confiaron en ti. La ex precandidata a la alcaldía de la demarcación agregó que la gestión de Manuel Jiménez está compuesta por personal que tiene poco o ningún conocimiento de asuntos municipales y por eso se producen esos supuestos atropellos. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta en contra de las disposiciones de la ley de partidos políticos y ley de régimen electoral que prohíben el transfugismo en las candidaturas. La instancia sometida el 29 de noviembre de 2019 por los abogados Josefina Guerrero y Andrés Nicolás Contreras no fue admitida por considerar que no presentaron argumentos que permitan justificar su pretensión. Esta es la primera acción de inconstitucionalidad que decide el Tribunal de cinco que fueron interpuestas en contra de esas disposiciones de la ley de partidos y la electoral. Residentes y comerciantes del Gran Santo Domingo aplaudieron este sábado la extensión del toque de queda por 25 días más con el mismo horario del actual que vence este día. Algunos pidieron exoneración de días en caso de que la medida alcance las festividades navideñas. Jaycee Capellán nos cuenta más en la siguiente historia. A pesar de asegurar las dificultades que les traen sus rutinas diarias la medida de restricción de movilidad, residentes de sectores como La Puya, Enarrollo Hondo y Cristo Rey se mostraron a favor de la extensión de la misma. El señor Charlie Zaba entiende que la medida debe continuar hasta tanto sea notable la reducción de contagios en el país, aunque considera que en caso de que el toque de queda permanezca hasta los días festivos del mes de diciembre, debe permitírsela a la ciudadanía compartir con sus parientes que por la pandemia llevan meses sin verse. A ellos les tocaría frenar eso el 24 hasta el 26, entonces ya comenzaría del 30 hasta el día 2 o día 3, algo así, porque la gente necesita compartir con su familiar, entonces si está la cuarentena va a ser un lío. Otros que aplaudieron la extensión fueron pequeños comerciantes, para el señor Richard Hill, propietario de un puesto de pollos al carbón en La Puya, sin importar las pérdidas que ha tenido su negocio, en tilde que la medida es necesaria para disminuir los contagios. Sin embargo, manifestó que no estaría mal la reducción del horario del toque de queda a los fines de semanas para incrementar sus ventas. Me gustaría que por lo menos los horarios fueran igual, por lo menos hasta las 9, los sábados y los domingos igual. De su lado, motoconchistas también se mostraron a favor de la disposición que busca reducir los casos positivos en el país. Indicaron que por la disminución del horario para los días de la semana han podido aumentar sus ingresos diarios. Antes si me buscaba mil pesos tenía que haber muchos bandazos, por ahora después de la pandemia es más, Ahora la gente no sé, como que han sacado puertas no sé de dónde, porque en verdad había faltado regomendos, me listo a diario, y ya lo que se va a hacer antes, desde las 7 de la mañana hasta las 9, ya lo que no va a hacer más. El actual toque de queda vence este sábado. La reciente ampliación del mismo mediante decreto entra en vigencia este domingo 18 de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana, y los sábados, domingos y días feriados de 7 de la noche a 5 de la mañana. La extensión del toque de queda por 25 días más culminará el próximo 11 de noviembre. Jaycee Capellán, Noticias S.N. En el país se reportaron este sábado otras tres muertes por coronavirus, de las que solo una se produjo en las últimas 24 horas, con lo que se elevan a 2.195 las defunciones. El Ministerio de Salud Pública, en su boletín número 212, registra 475 casos nuevos de COVID-19, para un total de 21.375 personas con el virus activo, y el acumulado de contagio es de 120.925. La tasa de positividad diaria es de 13.56, y en las últimas cuatro semanas es de 12.45%. Se registra un 20% de ocupación hospitalaria para COVID-19, con 670 ingresados, 153 en unidades de cuidados intensivos, y 72 con ventiladores. En momentos en que las autoridades médicas reportan un incremento de casos de depresión debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, las calles del Distrito Nacional serán escenarios de sorpresivos conciertos sinfónicos para llevar alegría a la población. Gabriela Andújar nos amplía. La denominada Sinfonía Callejera llevará en caravana música de calidad a todos los sectores de la capital, mediante presentaciones breves de la Sinfónica Juvenil, acompañada por bailarines de la Escuela Nacional de Danza. Todo está a la disposición del pueblo dominicano para que de una manera tan espontánea como son estos conciertos puedan disfrutar. La ministra de Cultura detalló que las rutas de las presentaciones no serán anunciadas de forma previa y así garantizar el distanciamiento físico. Para la alcaldesa de la capital, el proyecto busca llevar alegría a los municipios en momentos en que el país está sumido en una crisis sanitaria. Estar hoy aquí, dando formal apertura a este proyecto de Sinfonía Callejera, es literalmente un sueño hecho realidad. El grupo de músicos afirmó estar preparados no solo para llevar alegría a la población, sino para respetar las medidas del distanciamiento físico durante el recorrido por la capital. Tenemos como dos sillas de distancia cada uno, todos los instrumentos de cuerda tienen sus mascarillas, ya que no requieren del aire ni nada para tocar, los instrumentistas de viento sí, alejados. Estos conciertos cortos buscan promover la cultura entre los pobladores de la ciudad. La alcaldía y la policía municipal aprovecharán las presentaciones para distribuir mascarillas a los ciudadanos. Los conciertos de Sinfonía Callejera se llevarán a cabo en los diferentes parques y plazas de la ciudad sin previo aviso para evitar aglomeraciones. Los mismos se realizarán los domingos 18 y 25 de octubre y 1 y 8 de noviembre. Gabriela Andújar, Noticias S.N. La alcaldía del Distrito Nacional puso en ejecución un plan piloto denominado Ciudad Colonial Peatonal este sábado y domingo hasta las 5 de la tarde con el propósito de motivar el turismo interno de la capital. La alcaldesa Carolina Mejía declaró que la iniciativa se llevará a cabo en el polígono central compuesto por las calles Las Mercedes, Arzobispo Meriño, Padre Bellini e Isabel la Católica, área que será regulada por agentes de tránsito. También cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para garantizar la seguridad de los transeúntes. La idea es seguir promoviendo este tipo de encuentros que lo que buscan es unificar a la familia alrededor de recreación sana, divertida, pero sobre todo que podamos estar juntos. Y reitero, reitero, convivencia pacífica y de respeto. Mejía también explicó que la medida favorece el desplazamiento de las personas por la zona de la ciudad que se proyecta como uno de los grandes centros de atracción turística del país. Murió otro de los afectados por la explosión de la planta de gas en la comunidad del Limonal de Licea y Almedio, en Santiago, elevando a 11 los fallecidos por esta tragedia. Luis Manuel Baez le ha dado seguimiento y nos amplía la información. Se trata del joven Samuel Ulloa, de 19 años, el cual recibió quemaduras en un 90% de su cuerpo. La información del deceso del joven Samuel Ulloa fue confirmada por el director del Hospital José María Cabral Ibaez, Bernardo Hilario Reyes, quien señaló que el paciente había empeorado la madrugada de este sábado. Sobreviven a esta tragedia dos menores de un año y nueve meses y otro de 11 años, quienes permanecen ingresados en la unidad de quemados del Hospital Arturo Gullón en condiciones críticas. El deceso de la víctima número 11 aumenta el dolor entre sus residentes, que vienen exigiendo a las autoridades el cierre definitivo de COPEGAS. La ley está clara y donde a menos de 500 metros no pueden poner estacionamientos de ningún tipo de combustible, ellos violan eso. No queremos eso aquí, porque aquí vamos a apoyar lo que haga el pueblo, lo que el pueblo decida, eso es lo que vamos a hacer. Y si abren esa bomba ahí, se va a abrir un camino por ahí, porque la vamos a quemar. Sobre el particular, la empresa COPEGAS, por medio de un comunicado emitido por su gerente general, Héctor Vázquez, informó que el establecimiento se mantendrá cerrado. Señaló que las familias serán indemnizadas en un momento oportuno y que para eso ya se ha establecido una mesa de diálogo con las autoridades. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S y N. Dos mujeres murieron este sábado en un accidente mientras se desplazaban en un vehículo en la carretera Mella, próximo al cruce de Boca Chica, tras este impactar con un camión. Según el corresponsal César Gómez, las fallecidas son Alexandra Aurelio y María Moreno, quienes, de acuerdo a un familiar identificado como Joel Fernández, quien conducía otro vehículo detrás de ellas, se dirigían a Santo Domingo. El conductor del camión emprendió la huida tras el hecho. Les recordamos nuestra pregunta de Twitter. No olvide responder con el hashtag Opina S y N.